Blu Radio conoció la preocupante radiografía de la mala atención de las EPS en el país que ha llevado a que el número de tutelas para acceder a un tratamiento médico se hayan disparado en un 171% en el último año. A la Corte Constitucional llegaron el año pasado 81.899 tutelas para acceder a los trámites de la salud. En los primeros cinco meses de este año, ya la cifra reportada supera las 23.000 tutelas. O sea, mayo del año pasado, claro, está mal. Mayo de este año, 171% adicional. O sea, más de duplicada el número de acceder a mayo de este año. Cuando nos llegan casos críticos de alguien que se está muriendo un domingo y necesita ya una ambulancia, una avioneta, un cupo en un hospital, uno lo que hace es escribirle, pues desde la Defensoría del Pueblo, le escribe, pide el favor, dice, mire, salvemos esta vida, ayudémonos. Y cuando no le contesta a uno nadie, antes, cuando estaban mal, contestaban. Lamentablemente, en medio del cambio, en el acceso a la salud que busca el gobierno de Gustavo Petro con la reforma al sistema, también se ha llegado a una evolución en el desarrollo del más llamado paseo de la muerte. Hay zonas apartadas en el país donde los pacientes reciben un diagnóstico, pero no el tratamiento. Dan las autorizaciones, pero allá no tienen la oportunidad para la asignación de las citas. Claro, les dan citas. Imagínense un paciente que tenga un control por un cáncer diagnosticado en esta oportunidad y le dan una cita para diciembre. Con temor y con dolor, mejor dicho, tengo que decirles a ustedes que, miren, cuando llegó un tratamiento para la quimioterapia de un paciente de cáncer, cinco días antes ya lo habíamos enterrado. En los departamentos de Caquetá, Putumayo, en los departamentos de Caquetá, Putumayo, Cauca, Rizaralda, Huila, Nariño y Valle, hay pacientes que llevan meses sin recibir medicamentos y tratamiento médico. No tenemos capacidad de atención y tenemos EPS intervenidas que hace más de tres meses no entregan medicamentos, no hay asignación de citas, no tenemos oficina de atención a los usuarios como en el caso de Admed Salud, que llevamos más de tres meses con un proceso que no nos permite atender a nuestros usuarios y nos está colapsando el SAC del municipio. En el municipio de Puerto Salgar, en el departamento de Cundinamarca, la falta de atención de las EPS tienen colapsado el sistema médico. Incluso hay casos en que las citas se entregan vía WhatsApp, pero hay zonas de esta región del país, veredas, donde ni siquiera hay internet. Entonces, en este momento contamos con 5.000 usuarios que no se está dando manejo y adicional a eso, nueva EPS, que es la otra entidad que tenemos en el municipio, deshonestamente me hace afiliaciones en La Dorada y les dice su EPS primaria es aquí en La Dorada, lugar de correspondencia, Puerto Salgar, pero lugar de residencia, La Dorada. Y si vamos a ver, es la misma dirección y tengo en esa calidad 1.200 usuarios disponibles, que se pierda en la zonaaya del ser la que había realizado el sistema médico. vamos a ver. Gracias, la verdad. Gracias, la verdad. Vamos a ver. centralized-era escuchar a tu сидas de la suavester de la cabeza. Y, gracias. pasa, la verdad, y en la razón ciudad, y en el futuro. Y esto está sintima tanta y килomina de la cabeza, y en la gente. Gracias.